Puede ser posible, yo también traigo un vehículo. Y porque a partir de hoy un vehículo, ¿no es el último modelo? No, último modelo, no es el que hay los dos. ¿Qué es gente? Que ya tengo mi casa, pero yo le traigo a mi alrededor. Ay, mamá, ahorita lo que digo yo es esto. Ay, díganme. ¿Todo lo que es gente que se vea? ¿Tinguna vive en su terreno? Porque a dudas no sé. Porque usted me está diciendo a mí, gente, que le doy el lote y se viene a vivir. ¿Tú? Entonces hay que presionarlos para que se vean. ¿Tú quieres? ¿Por eso te dividieron? Eso es lo que no le gusta. Que uno dice que a uno les pone muchas trabas, supuestamente. Eso es lo que no quieren. Señora, la única manera de hablar. ¿De qué es la señora? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está mi nombre, don Aranjo? ¿Dónde está tu policía? ¿Dónde está mi nombre, nada más? ¿Dónde está tu policía? Pues claro que yo no. Y creo que ya le explicaron cómo está ahí la situación, como para que usted todavía venga a abrir la boca acá. A ver, yo no se los puedo regresar, porque a mí no me lo dieron. Ahora, que le dieron muchos terrenos, igual tampoco no puedo decir nada. Pero sí lo que sí quiero es que estén conscientes que tienen tres, cuatro lotes que no viven en los terrenos. Y ese es el problema de todos. Ese es el problema. Entonces yo nomás le preguntaría a usted. Usted va a fallar a un grupo, porque usted dijo que usted no se puede negar a la policía, nada más. Que eso esté consciente, yo no puedo negarle a nadie, que a nadie se va a dar a la puerta. Pero sí tengo que analizar la situación. ¿Qué es eso? O sea, no creo que se conflito de forma, por si nosotros seamos los conflictos. De ninguna manera. ¿Cuál? El señor vino y me dijo, ¿cuál es el médico? Necesito de un lote. Necesito que me de un lote. ¿Ustedes cinco mil pesos? Permítame. ¿Ustedes? Ahora. ¿Qué es lo espacio? Que déjeme, lo dejo en el pez, porque a todos pasan eso se pierden. Déjeme que hay un espacio y se lo lo den. Se lo den. Oiga, quiero que me de otro para mi hermano. Mi hermano no tiene lote, no tiene dinero. Y yo me voy a venir a vivir luego. ¿Qué? Me viene a vivir el señor. Me pase el lote. Oiga, jurana, el otro no es para mí, no es para mi hijo. El otro no es para mí, no es para mi mamá. El otro no es para mí, no es para mi mamá. El otro que viene para mí, no es para mi mamá. El otro que viene para mí, no es para no vivir bien. Oiga, me pido cuatro datos en los pez y yo soy una persona en el pez. Y imagínate, ¿qué es lo que viene a hacer? Que me vino a atendir un lote, porque tenía una necesidad. Ahorita, ahorita se me viene a estar encima. Ahora, el martes este teníamos, básicamente, una reunión. Por manzana, porque nosotros no somos diferentes, por manzana, para llegar a cuerpos de manzana. Y el señor vino y le pongo a uno hacia adentro de mi casa. Todo es cruzado, está fuerte en mi casa. Mientras que yo viva aquí, usted dígame si me tiene interés. ¿Y usted tiene derecho a que tiene preocupación? Claro, lo tengo aquí desde el primer día que yo me llegué a dormir aquí. ¿Y usted mete a alguien ahí? Si usted mete a alguien ahí, el dueño es usted primero. Pero el maldito le puso. No, la verdad, miren, a este grupo yo me vengo a su mamá. La verdad, sí. Yo a la noche con mucho trabajo. Y hay muchas cosas que hacer. Hay dos proyectos que... Podemos, sabemos, yo conozco de todos los proyectos. Sabemos todos los cuantos gestionarios. Sabemos cada cuantos días. Sí, la gente no sabe... Cualquier información que se pone bajo la gente. Porque es porque yo no puedo estar con el video. Porque es mi familia de mañana, no me van a hacer con la tele. Y la alba a fulana del panel. Que le aplaudan, que le empaten. Y le digan... ¿Ustedes que te ganan de la teleagua? ¿Qué es eso que quiero? Yo puedo trabajar. pero es un grupo que se quiere ir contigo es un grupo que se quiere ir contigo es que ellos ya se dividieron solos desde el momento en que vienen a buscar problemas se dividieron solos ahorita el problema que hay de ustedes porque no nos unimos de ese grupo juntas, que es juntas que son sueños, que son los desinimitados son los vampiros no nos regaló yo no vengo a dividir yo a eso vengo ellos nunca entienden, nunca razonan nunca aprenden la gente que se le está pidiendo para iniciar me dice no importa pero si no estuviera ahí y nos vente por semana esos 300 pesos son para la organización no son para doña Maggie no son para ella eso es para la organización y por eso se van a darlos en la oficina no aquí no es para la organización y ese señor tiene como Michelle tengo buenas noticias pero saben que nos las aguardamos para nosotros o sea entonces yo les dije yo tengo más tengo casa y juntas y juntas y juntas y estamos escuchándolas no tiene uno para cada uno no es para cada uno hay muchas señoras no es para los que no hablan no saben cómo está la movida lo que se ve no se juzga lo que se ve no se juzga yo también voy a buscar yo lo veo que digo nada más nada más yo no estuve registrado en la base de negro yo también no esperamos órale órale no se tomaba un trono no se tomaba nada esta es la falsedad yo digo que ya nos vayamos a la junta y la gente que piense si se va de que lado se viene para acá con nosotros porque está bien todo el sol como para estar aquí yo la verdad yo vengo a sumar me pide la atención aquí estoy y por eso le digo doña Yaya que escoja a la gente si se va para allá o se queda acá ¿Cómo? ¿Cómo? Mire, imagínese, es que no tiene por qué venir a provocar así usted, don Naranjo. Eso es venir a provocar, eso es venir a provocar. No, no, usted está provocando aquí, porque esas palabras no se dicen. Nosotros no les estamos hablando mal. Mire, si don Naranjo fue el que lo trajo, don, y es el que lo está poniendo en mal aquí, hablando malas palabras. Pues, ¿qué es eso?